No, la verdad no soy tan malo como la gente asume que lo soy. Me encanta que me hayas preguntado eso, fíjate, porque sí, fíjate, hay mucha gente que piensa que todos mis papeles que yo hago se quedan con esa imagen mía y pues, en el fondo me preocupa porque me ha tocado que yo entro a lugares públicos y la gente asume que yo soy malo y me ve hasta con ojos de que si será o no será. Pero no, no, me gusta interpretar el malo, me parece interesante, me parece divertido el malo. El malo tiene licencia para hacer de todo, pelear, escupir, matar, unas travesuras que pues la verdad nosotros en nuestra vida no tenemos la oportunidad de hacer, no sé, pero bueno, la mayor parte no. En este caso pues yo me divierto mucho, le saco mucho jugo. El bueno, el bueno pues me gustaría también hacer de bueno, pero también es como, te quiero no sale. Yo te quiero mucho y las estrellas y esto y el otro. No, hay que hacer, hay que ser el sazón de la historia, hay que meterle un poco ahí de entretenimiento a la gente, que se diviertan contigo. Y curiosamente me he prestado un poco para hacer ya otros personajes, para la comedia, hacer personajes que por lo regular no van con mi perfil, con digamos con el villano que estoy acostumbrado a ser. Me ha tocado ser diva, una diva, quién se iba a imaginar que iba a ser una diva, pero me gusta, me gusta la versatilidad. Me ha tocado ser inmigrante, de un poco de tener como retrasos mentales también, descapacitados, personajes así. Me gusta mucho el reto. Y ahora pues me gusta porque llegué a un punto en el que ya necesito estar subiendo otros niveles más y me estoy prestando ya a hacer otras cosas también. Bueno, ahorita es un cambio demasiado significativo en mi profesión también y personal también, me atrevo a decirlo. Quiero dejar un poco las novelas por el simple hecho de que ya uno llega a un límite en el cual ya más ya no puede. La pantalla pequeña te limita mucho. ¿Eres el bueno o eres el malo? De ahí en fuera, si haces algo que no sea el bueno o eres el malo, pues no te dan la oportunidad de desarrollar mucho el personaje. Entonces esa es mi inquietud ya. Estoy preparándome para algo que me dé un poco más de reto, como las series de televisión que implican personajes más complejos, películas también en donde yo pueda ya explotar más mi talento. y siento que es importante. Uno llega a un punto en el cual siente que se estanque y ahorita ya es... hay que pasarnos ya al otro nivel. Estoy produciendo teatro también y es una etapa nueva en mi vida también producir. No había estado yo detrás de... Estoy fuera del país haciendo una comedia también. Entonces, pues yo creo que hay cambios en mi profesión. También con la idea de irme allá al mercado anglosajón que ya empezará a actuar en inglés. Eso es mi meta mayor. Fíjate que yo, la verdad, yo nunca he sido mucho de portadas y esto. Me viene así como de sorpresa, ¿no? Muy contento, la verdad. Voy a tener mi portada ahí por primera vez. Entonces, yo creo que eso me emociona mucho. Estoy muy contento. De las que vienen de aquí en adelante, yo sé que van a ser muchas, pero ese es lo importante. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Paulo Quevedo. Espero que se encuentren muy bien. Los invito a que me vean en la portada Eventos. Yo quiero agradecerles por ese apoyo incondicional que siempre me han brindado y espero seguir entreteniéndolos por mucho tiempo. Que Dios los bendiga. Los vemos pronto. Chao. 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 Gracias.